El pasado domingo, 15 de junio, Marta Rivera, la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, me llamó. Me llamó muy preocupada porque se habían puesto en contacto con ella los representantes de los tablaos. Y ese mismo domingo, no he perdido ni un minuto más, nos fuimos y nos reunimos con ella al lado del Corral de la Morería. Y ahí escuchamos lo que venimos escuchando mucho a lo largo de esta crisis, y es el lamento y la desesperación en la que están subidos muchísimos empresarios en esta ciudad, muchísimos hosteleros en esta ciudad que están viendo cómo son incapaces de salir de los expedientes de regulación de empleo temporales porque las Administraciones no nos ponemos de acuerdo en ofrecerles medidas que lo posibiliten. Bien, hoy es un paso, efectivamente, con este reconocimiento que llega tarde porque ya debiera serlo hace mucho tiempo, porque Madrid sí es la capital del flamenco, porque Madrid ha hecho que el flamenco atraiga figuras, como las que han pasado por el Corral de la Morería, Frank Sinatra, Daba, Garnera, y es donde Sasa Gabor conoció a Sala de Persia. Han pasado tantas y tantas cosas en esta ciudad, situado como uno de los mil sitios, según el New York Times, a los que uno tiene que ir antes de morir, sí, por supuesto, pasando por Madrid. Pero estos sitios, el Corral de la Morería, el Villarrosa, Casa Pata, se están muriendo, se están muriendo. Y hoy damos un paso y, efectivamente, estamos pidiendo el reconocimiento porque Madrid sí es la capital del flamenco, pero este sector que vive en un 80% del turismo y este sector, además, cuyas normativas de aforo le impiden seguir con vida, no pueden quedarse en este solo paso. Y yo aprovecho a todos los grupos que van a apoyar esta medida, a todos los grupos que en su día también apoyaron la ZPAE del centro, que, por favor, seamos sensatos. No puede ser que las normativas, las ZPAE, se conviertan en cepos mortales para nuestra hostelería. No puede ser. No puede ser que, habiendo aprobado la Comunidad de Madrid una normativa que permita que se compatibilicen usos, resulta que nosotros les pedimos que retiren todos los instrumentos que tienen para producir música, todos los instrumentos, porque eso hace imposible que vuelvan a trabajar en algún momento de lo mismo y entendemos que la pandemia dejará de ocurrir en algún momento en Madrid. No puede ser que, con una declaración responsable de estos establecimientos, sigamos impidiéndoles poner una terraza, porque necesitan una terraza para poder sobrevivir. Porque tenemos que entender que el gran debate que se va a producir en el post-COVID es el espacio público. Y necesitamos ese espacio público para que estos establecimientos puedan poner unas mesas. Dos mesas es un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. Nos dirigimos a una de las peores crisis que ha enfrentado España y, por el camino de esta crisis, no podemos perder los tablados flamencos, que son distintivos de nuestra ciudad, que son un orgullo de nuestra ciudad, que nos sitúan en el mapa. Hay pocas cosas que internacionalice Madrid, pero los tablados flamencos, desde luego, es una de ellas. Y así es un tesoro que, de verdad, una normativa como la ZPAE, por ser incapaces de flexibilizarla, por ser absolutamente rigoristas con la norma, no podemos matarlas, no podemos contribuir a matarlas. Muchas gracias.